... no you no I 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 el video, para perder vergüenza si o no? tenemos mas de una semana que lo llevo si o no? hay que llegar a una convencion yo cierro la tuberia la tuberia esta rosa y ellos remienden a un lugar remienden a tu lado remienden a tu lado el clove let's tu o si yo no parece que vamos a ver comprensión que la tuberia y que si ellas remienden a tu se la rompe ya remienden a que ya les rompe con un tipo y asi pues ellos siempre han hecho su trabajo y así cuando les viene se van a perder el caballero que es el caballo no hay grado por el medio para ver una línea roja un perro siempre en el medio porque había una grada ahí pero aquí le va a hacer una falta mira como va aquí a ver no hay grado no hay grado ¿Qué es el color? ¿Need it? ¿Qué es el color? ¿Qué es el color? Ready for rewarding new checking experience? Meet Credit Karma Money Spend. You can win reimbursements on everyday debit purchases. Get paid up to two days early with direct deposit. And there's no fee to open, no overdraft fees, and no minimum balance requirements. Open your account for free in the Credit Karma app. Credit Karma Money. Progress starts here. Don't worry, don't worry. What I'm saying is that you don't want to... Don't worry, don't worry. Look at this amount of money. This amount of money is worth... ...the amount of money you have to pay. You can't do it. 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 Yeah, 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 yeah. Hey, hey, hey. Who's this? Blue, take it easy, bro. Easy, easy. Easy. Softly, man. Could be a child. You're doing the whip. Ah, crap.